Hay un punto que suma me parece, recién hablamos con el Popi de que obviamente que las expectativas eran poder ganar, lo venían haciendo, pero bueno es un punto que suma porque es un cancha complicado y un rival duro, ¿no? Sí, yo creo que fue un partido duro, siempre esta cancha hace complicado nosotros intentamos desde la idea de tal jugar, hay un momento que no se puede la cancha pica realmente que estaba bastante mala, pero bueno, creo que lo intentamos fuimos superiores, tuvimos nuestras oportunidades, pero bueno, tal vez nos faltó un poco la definición, pero nos vamos por ahí con un, sí, es verdad, con sumando que es lo que queríamos, pero no con lo que buscábamos que era la victoria. Aparte del ciclo de Andrés es bastante reciente, hace poquito el gran triunfo contra JJ, entusiasmó mucho a la gente de la Villa que sabemos que cuando el equipo demuestra esa clase de triunfo, que en la Copa Argentina hicieron mucho ruido el torneo pasado, hace poco peleando el ascenso, este equipo está acostumbrado a pelear arriba. Sí, sí, tuvimos una mala racha nada más, ahora tenemos un cuerpo técnico nuevo que nos estamos adaptando, creo que lo hicimos bastante rápido, se notó en los dos partidos ya la idea, la manera de jugar, la intensidad, creo que cambió, cambiamos mucho y estamos muy entusiasmados. Y para que este punto valga seguramente en casa se va a lograr rebatir eso, que como se hizo lo bien contra JJ, hoy la enseñanza para que en casa puedan aparecer los tres puntos. Sí, sí, obviamente que en casa tenemos que ganar, eso es lo primordial, para hacer valer los puntos visitantes. Yo creo que va a ser un partido bravo, vienen los Andes, es uno de los más grandes de la divisional, pero estamos en la altura de hacerle partido a cualquier equipo. Muchísimas gracias Alejo.